Cuando trabajamos sobre todo con grupos, planeamos una ruta común, un camino de aprendizaje por el que queremos que todos los estudiantes transiten juntos para llegar a una meta común y sin que nadie se nos pierda por el camino. Este objetivo, que parece tan simple, enseguida se vuelve más complicado porque lo más común es que en los grupos tengamos que gestionar la heterogeneidad. No hay ningún contexto de aprendizaje en el que encontremos dos estudiantes exactamente iguales. Vamos a ver en un momento que los factores que crean diversidad son muchísimos, desde la edad, las experiencias de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, etc. Entonces, ante esta situación, nos podríamos plantear quizá hacer un camino para cada uno de los estudiantes, pero esto sería, como ya sabes, inviable. No haríamos otra cosa que planear clases y además perderíamos la oportunidad de poder acompañar y guiar a nuestro grupo en su aprendizaje. Entonces, resulta fundamental, si trabajamos con un grupo, poder cohesionar el grupo, que funcionen juntos como una unidad y no como un conjunto de estudiantes aislados. Cada uno con sus particularidades y trabajando en su rincón. Además, si tenemos un grupo cohesionado, vamos a poder trabajar en equipo. Y ya sabes seguro por tu experiencia que lo que puede hacer el grupo es siempre mucho más de lo que puede hacer cada estudiante por separado. Además, en una clase de idiomas, trabajar en equipo va a multiplicar también las ocasiones para interactuar, para la comunicación, para la negociación del significado. Así que queremos que nuestros estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje conjunta. Y para ello es básico crear un ambiente de aprendizaje seguro. Para que todo el mundo se sienta incluido y quiera participar, tenemos que buscar un ambiente en el que nadie se sienta juzgado, todas las personas se sientan respetadas y puedan hacer estas cosas que hacemos siempre cuando aprendemos una lengua. Cometer errores, arriesgarse con confianza, con comodidad, sabiendo que el grupo está ahí para ellos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, en realidad seguro que tienes un montón de ideas porque algo tan sencillo como utilizar el nombre de nuestros estudiantes y asegurarnos de que todo el mundo conoce el nombre de los compañeros y compañeras ya nos ayuda a crear un entorno mucho más inclusivo y mucho más esa sensación de grupo. Pero te quiero preguntar, ¿qué es lo que haces tú para cohesionar tus grupos? Vamos a hacer una lluvia de ideas rápida en el chat de estas estrategias que ayudan a que todos los estudiantes sientan que pertenecen a algo común y que no son una persona aislada en el aula. Voy leyendo en el chat las ideas que vayan surgiendo. Vale, creo que de momento nadie se anima. Vale, gracias Nancy. Dinámicas y juegos cooperativos, ayudar a los más tímidos. Dinámicas de grupo, rompehielos. Carmen repite dinámicas. Por ejemplo, Sergio sugiere poner un nombre al grupo, compartir, dice María de las Nieves, algo sobre ella misma y después pedir lo mismo, trabajo en parejas, tríos, etc. Vale, perfecto, muchas gracias. La estrella de la presentación, juegos con tarjetas, fenomenal. Vale. Hacer una actividad fuera de la clase juntos. Muy bien. Esto sería la ruta, ese camino común por el que queremos transitar juntos. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.